Compay Cotunto Necesitan no sé cuánto y pagan no sé qué tanto Para arreglar no sé qué y allá no sé por qué me celebran no sé qué tanto Compay Cotunto, ¿cómo está usted? Compay Cotunto 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 La comadre Catalina no se cansa de llorar La comadre Catalina no se cansa de llorar Porque vino un vientecito y le tumbó el platanal Compay Cotunto, ¿cómo está usted? Compay Cotunto Compay Cotunto, ¿cómo está usted? Compay Cotunto Amada prenda querida, los hombres te gustan mucho Amada prenda querida, los hombres te gustan mucho Si tú no cambias de chucho, te vas a acabar la vida Compay Cotunto, ¿cómo está usted? Compay Cotunto Compay Cotunto Compay Cotunto E a la E, e a la E Díganle a compay Cotunto que ya el tron se acabó Amén Amén